Amigos bienvenidos, durante el mes de septiembre de 2024 nos han dejado verdaderas estrellas de la música y el espectáculo. Al despedirlos sentimos como si nos dejaran viejos amigos y es que su arte y su música han dejado una huella indeleble en la vida de millones de personas. Sin embargo, su legado permanecerá en el tiempo y mientras los recordemos no se habrán ido del todo. Estos son los 11 famosos que nos dejaron en el mes de septiembre. Mientras miras el video, elige cuál fue tu favorito y de paso cuéntanos en un comentario de dónde nos estás viendo. Comencemos. El 2 de septiembre perdió la vida el actor y cantante estadounidense James Darren, quien alcanzó fama durante los años 60 y 70 gracias a sus papeles en series de televisión como El túnel del tiempo y Hooker. En esta última compartió protagonismo con el legendario William Shatner. James también apareció en películas como Gidget o Los cañones del navarrone y además, paralelamente a su carrera actoral, incursionó en la música, donde lanzó una docena de álbumes, apareciendo el último en 2021. James Darren tenía 88 años y falleció tranquilamente mientras dormía, como consecuencia de una falla cardíaca. El 5 de septiembre murió el músico, compositor, pianista y arreglista brasileño Sergio Méndez, quien llevó el éxito de la bossa nova a niveles mundiales. Desde los años 60 con su grupo Brasil 66, Sergio fue una gran influencia en la música, gracias a éxitos como Más que Nada, Bim Bong, The Look of Love, The Fool in the Hill o Real in Rio, solo por mencionar unos pocos. Durante una carrera de más de 6 décadas, Sergio lanzó poco más de 35 álbumes y ganó 3 Grammy. Como detalle interesante, fue Méndez quien descubrió a una joven Lanny Hall y la invitó a formar parte de su grupo musical. Lanny alcanzaría gran fama con Brasil 66 y luego se consagraría como solista. El legendario Sergio Méndez tenía 83 años y falleció por complicaciones derivadas del COVID. El 9 de septiembre abandonó este mundo la actriz y cantante Caterina Valente, quien era hija de padres italianos pero nació en Francia. Inició su carrera en los años 50 cantando en alemán, pero a lo largo de su vida interpretó música en español, francés, italiano, griego e inglés. Caterina versionó muchas muchas canciones latinoamericanas en idiomas europeos y gozó de mucha popularidad. Incluso luego de una visita a Brasil en 1961, donde trabó amistad con los famosos Joao Gilberto y Antonio Carlos Jovín, regresó a Estados Unidos y cantó en televisión el tema corcovado, convirtiéndose así en la primera persona a andar a conocer la bossa nova al público estadounidense. Caterina Valente tuvo una larga y dichosa vida. Falleció por causas naturales a los 93 años. El 9 de septiembre falleció el legendario actor estadounidense James Earl Jones, ampliamente recordado por sus papeles en películas como Conan el Bárbaro o Vamos América, también conocida como un príncipe en Nueva York. Además, James dejó su huella en la historia del séptimo arte al prestar su magnífica voz para icónicos personajes como Mufasa, el padre de Simba en el Rey León, y muy especialmente como el maestro del mal, Darth Vader, legendario villano de la saga de Star Wars. Como detalle interesante les contamos que James pasó a la historia como una de las voces más icónicas del cine. Sin embargo, cuando era niño, sufría de una gran tartamudez y solo logró superarla a través de la lectura, la poesía y la actuación, dedicando muchas muchas horas a practicar para controlar su voz. La noticia de la muerte de James fue confirmada por su representante, sin embargo, no fue especificada la causa exacta de su fallecimiento. Se sabía que padecía diabetes tipo 2 desde los años 90. James Earl Jones tuvo una larga y buena vida. Falleció en Nueva York rodeado de su familia y amigos. Tenía 93 años. El 13 de septiembre perdió la vida el cantante hondureño Moisés Canelo, quien es recordado por temas como Por Amores Como Tú, Amor Pirata o Río Viejo, Viejo Amigo, entre otros. Moisés comenzó el éxito en la música con el grupo Los Robins, con quien tuvo el éxito Noche de Luna en la Ceiba, y posteriormente tuvo una exitosa carrera como solista. Vivió en México durante más de dos décadas y falleció el 13 de septiembre a los 74 años. La causa del deceso fue un derrame cerebral. El 15 de septiembre murió el cantante estadounidense Tito Jackson, miembro fundador y guitarrista del legendario grupo Jackson 5, y hermano de la mega estrella de la música Michael Jackson. Tito, junto a sus hermanos, que muchos consideran la primera boy band de la historia, obtuvieron éxito mundial con canciones como ABC, Shake Your Body, I Want You Back o I'll Be There, solo por mencionar algunas. De todos los famosos hermanos, Tito Jackson fue el último en aventurarse a sacar un álbum como solista, y esto fue en el 2016, con su disco Tito Time, con el que obtuvo un éxito moderado con la canción Get It Baby. Tito Jackson murió víctima de un paro cardíaco, mientras conducía su auto desde Nuevo México a Oklahoma. Tenía 70 años. Te quiero como nadie te ha querido. Me hiciera creerte, ¿sabes? No creas que son solo palabras gritas. No lo sé. Iba yo paseando, vidrieras mirando, y mientras soñando, cuando te vi, te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. El 16 de septiembre abandonó este mundo el cantante argentino Heleno, quien durante los años 70 se hizo bastante conocido en Latinoamérica, gracias a sus baladas románticas, entre las que destacan La Chica de la Boutique y No Son Palabritas. Heleno, cuyo verdadero nombre era Miguel Ángel Espinosa, lanzó varios álbumes durante la década del 70, y obtuvo algunos éxitos menores con temas como ¿Qué pasa entre los dos?, ahora sé cuánto te quiero, me puedo llegar a enamorar, quédate conmigo no te vayas, niña mujer o joven y bonita, pero estas canciones no tuvieron los niveles de ventas de sus primeros éxitos. En el año 2013 sufrió un derrame cerebral, y en los últimos años su salud se fue agravando. Falleció a los 83 años, luego de sufrir un nuevo accidente cerebrovascular. El 27 de septiembre perdió la vida la legendaria actriz británica Maggie Smith, quien gozó de una larga carrera tanto en el cine como en la televisión y el teatro. Para las nuevas generaciones será recordada como la profesora y hechicera Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter, sin embargo su carrera es mucho más que eso, ya que Maggie ganó dos premios Oscar, uno como protagonista principal en la película los mejores años de Miss Brody de 1969 y otro como actriz de reparto en California Suite de 1979. Muchos otros la recordarán también por su personaje de la sagaz condesa Violeta Crowley en la serie Downton Abbey, donde se convirtió en la viva representación de la aristocracia británica. Otra película suya que a mí personalmente me gustó mucho fue Hook, el regreso del capitán Garfio, donde interpretó a Wendy en su edad adulta. Maggie murió a los 89 años en un hospital de londres, rodeada de su familia. El 28 de septiembre falleció el cantante y actor estadounidense Chris Christopherson, recordado en un video por canciones icónicas del country como Me and Bobby McGee o Sunday Morning Coming Down. Paralelamente a su carrera como músico, se dedicó también a la actuación y apareció en películas exitosas como Alicia ya no vive aquí, del director Martin Scorsese. Nace una estrella, donde compartió pantalla junto a Barbara Streisand y una de las más recordadas, Blade, donde interpretó al leal amigo de Wesley Snipes. Chris murió en su casa de Maui, Hawaii. Falleció en paz, rodeado de su familia. No se informó la causa exacta de su deceso. El 30 de septiembre murió el estadounidense Frank Fritz, quien alcanzó fama mundial con el programa de televisión Cazadores de Tesoros, de History Channel. Frank se ganó el cariño del público por su carácter jovial y desenfadado, mientras buscaba tesoros olvidados en graneros y áticos de todo Estados Unidos, junto a su viejo amigo Mike Wolf. Frank falleció en una residencia para enfermos terminales de Iowa. No se informaron las causas exactas de su muerte, pero se sabe que tenía varios años batallando con la enfermedad de Crohn y los efectos de un derrame cerebral de 2022. Tenía 60 años. A finales de este mes de septiembre se dio a conocer la noticia de la muerte del actor estadounidense John Amos, recordado como el patriarca de la familia en la exitosa comedia Good Times y por su papel de Kunta Quinte en la famosa miniserie Roots. Además, John es recordado por su aparición en la película de comedia Vamos América, también conocida como Un Príncipe en Nueva York, donde interpretó al padre de la novia de Eddie Murphy. En realidad, John Amos murió el 21 de agosto de 2024, cerca de un mes atrás, pero su familia no había hecho pública la noticia. Falleció por causas naturales a los 84 años. Bien amigos, Juanca Araya los saluda desde Costa Rica y este ha sido el conteo de las 11 celebridades que nos dejaron en el mes de septiembre de 2024. Déjanos en un comentario cuál fue tu favorito y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo y de quiénes te gustaría que hablemos en futuras entregas. Nos vemos muy pronto con otro video.